¡Ocho millones, doscientos cincuenta y tres mil soles! ¡Gracias Perú! ¡Respira Perú! Éxito total fue la gran cruzada solidaria Respira Perú. Ocho millones, doscientos cincuenta y tres mil soles recaudaron durante cinco horas de transmisión por las pantallas de Panamericana Televisión. La Conferencia Episcopal, la Sociedad Nacional de Industrias y el grupo educativo USIL se organizaron y lograron el objetivo canalizar donaciones para hacer realidad la creación de plantas de oxígeno y llevar este elemento tan necesario a los pacientes con coronavirus que más lo necesitan en todo el Perú. ¿Cuánto es la cifra? Por parte solo de la Sociedad Nacional de Industria estamos hablando de tres millones cuatrocientos cincuenta y tres mil soles. ¡Tengo que pararme! El representante de USIL, Raúl Díez Canseco, se mostró sorprendido con la gran suma de dinero recibida en tiempo récord. Yo soy un hombre de fe. Te puedo asegurar que si tú me hubieras hecho escribir un papelito, una cifra, yo no hubiera pensado en una cifra así. Y hoy, por ejemplo, como hemos dejado abierta la cuenta hasta la otra semana, yo he dicho que hasta las fiestas patrias, en esta semana yo creo que vamos a recibir por lo menos unos doscientos mil a trescientos mil dólares más. Con esta significativa recaudación, la conferencia episcopal, encargada de la distribución de los fondos, adquirirá plantas de oxígeno en diversos puntos del país con la asesoría del Ministerio de Salud. Hemos detectado, por ejemplo, que hay dos plantas que están con no sé qué problema legal, pero los dueños lo están ofreciendo, están en Andahuay las dos plantas nuevecitas de oxígeno. Y hasta han visto cómo desde el Brasil, en 14 días, pero mínimo ya 14 días, si es que no habría la posibilidad de un vuelo, traer las plantas que se han detectado que existieran en el Brasil. Esta campaña solidaria no termina aquí. Se espera sensibilizar a distintos sectores del Perú. Yo siempre cuando la gente me pregunta, ¿cuánto doy? Desde un sol, porque un sol es un gramito de oxígeno. Si todos damos algo y por el amor de Dios pensemos que nos podía tocar a nosotros, a un familiar cercano, estaríamos desesperados. La gente hoy en día, los que más sufren y los que ha puesto en epidemia esta pandemia, son los que menos tienen. Las cuentas bancarias seguirán abiertas. Cualquier aporte es bienvenido. Recuerde que el oxígeno salva vidas.